buenas tardes que comandamos mirar hoy vamos a empezar el viaje vamos a entrar por la nacional que viene desde zamora 122 a braganza portugal hoy vamos a entrar aquí porque hemos venido de madrid hemos descargado en arevalo y como llevamos a ver y me he tenido que subir a tordesillas no me voy a volver a salamanca entonces ya de tordesillas nos hemos tirado para zamora y luego cogió el trocito nacional aquí hasta el punto donde estamos así que venga que vamos a entrar a braganza portugal por aquí por la parte de zamora vamos a porto y mañana paurense por la carretera de chávez a christmas bueno venga ya vamos a entrar a portugal aquí por la parte de braganza aquí se nos va a acabar la nacional ya mismo llevamos mercancías peligrosas llevamos productos para el asfalto vamos a ir a la refinería a la cesa de matosiños y mañana nos volveremos para orense a otra fábrica a dejar allí más mercancías mira está la carretera aquí así ciclata bueno no estamos más lentos pero bueno no está mal vamos a darle intensidad a esto vamos a ir a cueste ceja hace años que ahora y lo ponen portugal un kilómetro de año que no vengo con esta zona creo que esta carretera no la pasa nunca creo eh para braganza si he cogido un poquito más al sur la de miranda en la nacional 122 kilómetros 537 en cuanto saltemos el puente estamos matemáticamente en portugal río es río manzanas río manzanas señor como veis está lloviendo y estamos a día 6, 7, 8, día 9 de julio portugal portugal ahí lo tenéis martelico viene grande portugal pues ya estamos dentro de portugal ya hemos hecho el registro de país hemos hecho el cambio cuando he parado allí tampoco pasa nada por parar a un kilómetro está lloviendo y vamos con ellas puestas pero que no se os olvide cuando lleváis mercantías peligrosas en portugal hay que llevar los candiles puestos o sea las luces hay que llevar las puestas si no los caballeros oscuros te pueden sancionar no sé dónde me quedaré no conozco mucho la zona me quedan casi dos horas de conducción pues ya lo vamos viendo a ver hasta dónde llegamos hoy juega España contra contra Francia a ver qué hacer la otra vez fue curioso creo que fue para el mundial las semifinales del mundial España-Alemania las vi en el área de servicio de Viseu también en Oporto me pilló aquí en esta zona y me junté bueno me junté estábamos ahí había dos polacos un georgiano y varios portugueses todos querían que ganara España no porque ganara España sino para que perdiera Alemania todos querían que perdiera Alemania no recuerdo mal creo que fue la semifinal del mundial querían que perdiera Alemania había un polaco que era así Maddy Charachero que tenía unos 50 años el que me presentó al de Georgia el de Georgia el hombre era un hombre alto con los ojos así muy para adentro parecía un no sé como de la familia no sé un tío grandísimo muy serio muy serio hola con al polaco era más cachondón pero el otro más serio que era que nos fue a meter con Alemania cogió un tercio ran de trago que por cierto se portó muy bien la gente del área de servicio que nos invitaron a tercios y todos los portugueses la verdad es que estuvo bien y fue donde vi la la semifinal y creo recordar que con Alemania fue para la semifinal del mundial pero bueno mirando a Dodouro si tiramos por aquí la carretera vas a mirando a Dodouro hay cruceros y tal hay fluviales esta zona es diferente y vamos a seguir adelante vamos a ver no sé dónde es Barre igual me voy a dormir a Matosinho que me quedo antes no lo sé me lo voy planteando y lo voy pensando de momento vais viendo la autovía esta es la A4 lo pone ahí A4 y no me ha traído 219 claro la A4 es la que pasa luego por Vilarreal exactamente buenos días estamos aquí en Oporto y mira pues anda que no nos va a caer agua hoy está lloviendo vamos a ver si echamos un café y nos vamos a a descargar a la química pero ya hace un día aquí que te paga largo madre mía venga vamos a ver qué pasa bueno pues ya hemos descargado aquí en Cesa de Matosinho y me he dado una ducha que mira que pelaje tengo me he dado una ducha que va más mierda que la funda con jamón y ahora vamos a emprender el viaje nos vamos a ir por Chávez a salir a Berín para ir a Orense vamos a un pueblo Junquera de Amía o algo así se llama está ahí metido bueno hay una carreterilla pero bueno intentaremos llegar bien venga vámonos venga que nos vamos date la con los ramajes madre mía cómo está esto de Borrembor venga vámonos a ver que se nos para aquí el monico del coche este es un coche pequeño Renault Tingo esto es complicado una rotonda con stop y demás he visto que rotonda de piedra más bonita a ver que me llaman bueno pues ya vamos aquí en la carretera que vamos al pueblo este el pueblo se llama Zunqueira de Ambia a ver si pasamos la curva y adelantamos estos ciclistas 7 kilómetros tampoco es tanto nos vamos tirando y está todo bien verdecito supongo que se estrechará un poquito la carretera pero vamos por lo que veo ciclistas hay muchos pero esto aquí refleja no sé cuántos trailers pasarán por aquí posiblemente pocos pero bueno vamos a ver por aquí ahora pues está arriba con la bici este hombre y le cuesta una barbaridad normal mira que hay carretera más guapa que correctamente que el otro día cuando fuimos a cargar la paja estaba todo más seco que la mojama esta zona es preciosa me encanta venir a Galicia la verdad y eso pues venimos desde Oporto ahí va un este de asfalto esos vendrán de ahí de la planta la descarga en Oporto y ahora descargamos aquí en este pueblecito de Urense no sé algunas cosas tendrá torre de control para haber hecho así el viaje y ya está donde manda patrón nos manda marinero bueno pues ya vemos que la carretera está hecha para trailer no veis no está hecha para el trailer es muy parecida por lo que veo el tramo este en lo que es de curva y tal a la carretera que fui a a Valdepeñas de Jaén que también hay otro vídeo por ahí me encantó aquella zona también pero mirad por aquí como vamos arre caballito corre por la carretera banda sonora y ahora te sale aquí una banda tocando la trompeta bueno vamos a ver los cables están a más de 4 metros de altura vamos a ver que están por aquí no hay muchas anchuras no están para cruzarte con muchos camiones la verdad que bonito los geranios me encantan que hombre va muy ligero no donde está que ya les he perdido bueno aquí pese a que se hancha la carretera vamos a ver va por allí el hombre de la Berlingo el guía turístico le llevamos allí al señor Martín que es el guía que llevamos te va a llevar por si no te va a perder pues mira pues mejor si vienen a por mí pero ya estoy aquí en la rotonda me ha recogido el hombre y tan a gusto así de a gusto te recogen verás como así no te equivocas y la liamos es lo suyo claro cuando sales por allá internacional y te pasan cosas de estas que también pasan por claro es más fácil que te puedas perder y lo que he dicho mil veces el GPS el Google+, hay que revisarlo muy bien y mirar muy bien antes de meterse a ciertos sitios que podemos liar la zapatista padre pues yo voy a ver todos los geranios macho como tienen preparar la casa la gente muy bonita sí señor a ver los barrenderos están ahí están echando asfalto a esta gente qué bonito los árboles están a la altura bueno tienen ramillejas ahí vamos a pisar otros garrés si no me llevo todas las ramas y no quiero llevarme todas las ramas bueno tienen curvas de momento pero lo que veo se pasa bien se ve que la otra carretera cuando le he dicho al hombre que sabía que pasar por el otro pueblo me ha dicho no tira hasta Yariz y en Yariz te espero y te llevo yo eso no me ha dicho el hombre bueno con lo que veo aquí la carretera está un poco más estrecha es de Carballinho a salir no me acuerdo a qué pueblo para ir hasta cuando íbamos a cargar a Docorvo cogemos ahí una carretera de este estilo que la han arreglado yo creo por CEA ya no me acuerdo será por CEA los que soy de aquí de Galicia me podéis corregir creo que la carretera de CEA desde Carballinho o por ahí y salía luego a la carretera de Sarria a Monforte ya no me acuerdo por allí por aquella zona y era así de este estilo en fin está todo verdecico hay muchos castaños ¿veis? este árbol saltando la señal de 50 este de aquí de la izquierda esto es un castaño Robles un nogal qué maravilla muy bien una zona bastante fundación Ramón González Ferreiro bueno consejo consejo de Ayariz esta mañana me he tomado el café y el pastelillo de nata ahí en el área de servicio de Matosiños ahí en la GALP unos 50 un cortado y un pastel de nata precios asequibles pero no en España que hay sitios que te cobran unos 70 unos 80 por un cortado pero ¿dónde vamos? si vale el litro leche no llega al euro le echan una gotita pero bueno no sabe lo que hace su trabajo pero creo que hay sitios creo que hay sitios que se pasan no es todo hay sitios muy buenos pero creo que en muchos sitios con los cafés y sus precios se pasan la gente con bicicleta de turismo venga ahí pues yo no vengo de turismo vamos de trabajo 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 a ver por aquí hay que meterse mirad que bonita la casetilla aquella de los críos a ver hay que ir coger por aquí con razón ha dicho mejor voy a buscarte porque si vienes tú solo igual moliamos las zapatiestas bueno pues espero que no venga nadie de frente ya agarró la cabina la ramita la ramita ahí la ramita corre por la carretera me echen romero al fin del mundo entero si esto vamos siempre a donde nos mandan a donde están ya está por eso es una de las cosas que me gusta este trabajo y esta empresa que no hay límite ande allá aquí ande allá como se dice la mancha ahí no se dice donde haya ande allá y venga vamos por aquí corre corre caballito el del coche se ha metido verás como ha floja floja maribel para donde vamos para la derecha y para la izquierda madre mía he venido por aquí por acá sunquera de ambia anda si me vengo por el otro lado por donde pensaba venir yo menos mal que llamaba al maestro maíz no por aquí no un orrio lo veis ahí flamante una carretera para venir con el trailer de cojones no como diría mi compañero francisco los maízes ahí tiene maízes sembrado maíz para el resto de gente maíz sunquera de ambia me ha encantado la variante la variante es el comón y es que tenemos un problema mirar de frente es 8 toneladas velorio el velorio es el tanatorio sunquera de ambia por aquí parece que ensancha la carretera que estamos por la autopista muy bonita la iglesia la veo ahí a lo lejos de atrás vosotros no podéis verla el ojo de Sauron va mirando hacia delante bueno pues de momento gracias a Martín vamos a llegar bien si no ya os digo yo que habíamos ligado la zapatista pero mirad que anchuras aquí nos tenemos que abrir bien bien y si no metemos la oreja en el charco pues si creo que hay que meterse pa' aquí pa' acá a ver que no rompamos nada hay que abrirse bien calcular con la cabeza no con el culo claro venga vamos ringorrango venga venga polaca velorio pues esto la verdad es que no hay mucho ringorrango aquí cosas de poco también os digo y los que estéis en el gremio lo sabéis que como dice el peor es plaza de mostoreado no está mal del todo la verdad vamos bien corre corre caballito corre por la carretera a ver yo creo que ya hemos llegado al fin del mundo lo mejor es que son la una menos 24 minutos nos llega la hora de comer y vamos a comer bueno artista os dejo que ya estamos bueno pues ya estamos aquí para descargar en el pueblo en Zunquera de Ambia y cuando descarguemos para ver que nos mandan a Torre de Control y entramos cosas de poco hasta ahora bueno vamos a salir de aquí a ver madre mía venga nos vamos para donde hemos venido a Yariz venga está todo entretenido está todo entretenido pero bueno no pasa nada son cosas del directo bueno venga que nos vamos vamos a comer nos vamos a ver comiendo carretera estrecha pero bueno tiene buenas curvas no se va mal bueno pues vamos a comer en el restaurante Línea en a Yariz y vamos a ver que tal ella tira para dentro ansioso bueno una ensalada que lleva coliflor y patatas pimiento ceitunas negras uy que rico te va a poner cicato míralo baila coliflor ay vaya ya está el ansioso menos mal que para una vez que no pides carne trago me como doblas aceitunas negras ahí va redondo de ternera en salsa ahí me ha como te lo sacado la receta bueno ahora una tartita de queso trago si esto no puede ser siempre bueno pues hemos comido aquí en el restaurante Línea en a Yariz bovinchaico igual que un rano pero esta noche seguramente cenemos bien también quisiera parar en Opereiro porque vamos a Vila García a cargar vamos al puerto y luego a la vuelta me voy a bajar por Vigo en vez de subirme a Lugo me voy a bajar por Vigo para irme a Opereiro a cenar una duchita de agua caliente que esta mañana me duchan las cesas pero esta noche una duchita de agua caliente vemos la otra semifinal no sé a qué hora es pero seguramente la veamos y vamos a cenar bueno voy a llamar al restaurante primero a ver si va a estar cerrado que es época de vacaciones llamaréis si está abierto esta noche posiblemente tenemos langostinos de primero a la brasa y churrasco no sé qué me da a mí pero va a ser eso y artistas que nos vamos a Vila García vamos para allá ahora salimos de Ayariz cogemos Orense la A52 hasta Vigo rum Pontevedra y para arriba bueno pues ya estamos en Vila García ya hemos cargado la maquinaria mirad el charco donde está un poquejo de agua del Atlántico ya hemos cargado voy a llamar al restaurante de Opereiro para ver si está abierto que no nos la liden que quiero cenar langostinos y churrascos aunque hemos comido bien pero queremos cenar bueno quiero hacer eso mirad eh que hermosura de tío y cogemos y nos vamos a ver si cerramos toda esta zona ya la habéis visto la tenemos en otros vídeos y bueno hace un poquito de viento como siempre aquí siempre hace aire en cartitas vamos a aprender el viaje que nos vamos a ir por Vigo no me voy a ir a Santiago y coger la autopista paurense también nos podemos ir de Santiago a Lugo y de Lugo coger la A6 pero no vamos a ir por aquí abajo por Vigo y ya está porque hay los mismos kilómetros al mismo tiempo pero vamos a cenar mejor venga artista vámonos hoy vamos a cenar en restaurante Vía de la Prata antiguamente el O Carrizo salida 120 de la A52 venimos de Vigo ahora ven a Vente venga vamos a cenar aquí eso va a gustar el sitio hemos comido bien pero vamos a cenar mejor venga vamos míralo lleva para dentro la brevadera ya que no te gustó uy no langosto pero cuánto Rodolfo te vas a apretar rico rico míralo ahí va ya míralo como chupasegato guarra que parece que hay una aspiradora ansioso las cáscaras no te las comas que loco vas a cagar duro míralo es que ay 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 ya decía yo menudo en salsa verde y que va a comer pescado menudo churrascazo te vas a apretar si tienes que reventar como lagarto hay ni un chorizo criollo no haces más que darnos envidia no sé como algún día te por ser vegano van a tener que sembrar 14 hectáreas de lechuga pati solo me a los buenos tragas si tú eres peor que un tiburón ballena te va a salir una panza que va a parecer un globo de esos estáticos de esos que van volando trago te va a hacer tapón luego hay que se tinchan las manos el tío los corticoides menudo vaina trago nace no hace más que tragar te metes ahí las patatas en medio cambiado sopa pero que estás sopando te vas a poner cicatón míralo como traga ansioso y ahora una tartita de queso tú vas a reventarte que tener azúcar para el café de todo ¿qué? bueno pues ya salimos de cenar y venimos pues ya sabéis cómo igual que el tío Kiko dicen que no hay que cenar fuerte pero tienes un sitio de esto ¿y qué haces? ¿te pides una ensalada y cuatro trojas de lechuga ahí mal puestas? hay que cenar bien venga artistas este es un buen sitio aquí en la ruta cuando vas para Vigo a mí me encanta parar aquí venga es que está bien alimentado que si no te lleva al aire igual que un tornado Dios ¿no se os gusta estar ahí al otro lado del plan para ver qué comemos? dragones bueno artistas estamos aquí terminando escuchar el fútbol que no sé estoy nublado y es que con la gasolina que me he doblado igual no dormimos vamos a bajar esto tengo ganas de acostarme estoy fundido y en fin ya sabéis que aquí se cena bien hemos venido otras veces y el viaje ha sido hoy de lujo esta mañana al levantarme bueno no miento ayer ya por la tarde pensé bueno pues si tengo que ir a Oporto a ver si descargo en Oporto descargo bien ahí en Matosiños descargo bien en la aldea de ahí de Oriense y luego Torre de Control me manda Vila García a cargar y con nueve horitas nueve, nueve y algo llegamos aquí a Opereiro pero da igual hemos llegado bien hemos gastado solo nueve horas menos tres minutos o sea que desde ayer ya sabía lo que hoy iba a cenar aunque yo he comido bien ahí en Nayarit como habéis visto pero tenía pensado venir aquí a un sitio que me gusta es acogedor tiene buena lumbre la chicha es cojonuda y sé que hay más sitios buenos por aquí por la zona pero este es el que me gusta de siempre me enseñó mi colega Domingo y así es que es lo que hay bueno saludo a Delfina Feijo y a toda la gente de aquí de Galicia un fuerte abrazo y venga seguir al otro lado del plasma y nos vamos viendo tiene que cenar mucho de noche no vete come aquí el bigote a la gamba y nos vamos viendo 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 Gracias.